Secundaria ya desde hoy lo ves La locomotora favorita es Si es él, si es él La locomotora útil que amamos más Si es él, no maturarás Tomás, es el mejor ¡Oh! Debe ser el nuevo número uno Soy Tomás Bueno, cuida tu vía secundaria, Tomás Y usa ese número con orgullo, sí Tranquilo, señor cafetera, lo haré Puede contar conmigo Pero, pero, no soy el señor cafetera Mi nombre es Glyn Si es él, si es él La locomotora útil que amamos más Si es él, número uno es él Tomás, es el mejor Siempre está ahí Atento y leal Si en busca de ayuda estás Él ve por ti Y si hay algo malo ¿En quién pensarás? Si es él ¡Gracias! Tiene la moto